Pues mira, definitivamente que el tema de seguridad que hoy se está viviendo, las circunstancias en las que hemos estado los últimos 15 días, sin duda alguna generan un efecto en los ciudadanos de una percepción de inseguridad que por los hechos que se reseñan entendemos que la hay. Y eso también genera dentro de los cuerpos policíacos algunos elementos seguramente buscan retirarse de las corporaciones derivado del riesgo que pudieran correr ellos al tener un cargo como este. Pero sí tengo que reconocer que en el caso de la policía regia han sido muy contados con la mano, son mínimos las personas que han manifestado en ese sentido. Realmente todos los policías están ahorita en el tema de los operativos que estamos diseñando. Y en el caso específico de la policía de Monterrey, tenemos dos semanas, yo espero dos semanas más poder concluir el análisis y la evaluación de cada uno de los 710 policías que tiene aproximadamente la policía regia para que estamos evaluando los antecedentes que tiene cada elemento en la corporación. Estamos evaluando cuáles son sus actividades que han tenido, cuántas denuncias han recibido por parte de los ciudadanos y de qué tipo. Estamos evaluando el desempeño que han tenido cada uno de los policías en la policía regia. Una vez que se concluya con esa evaluación, que habrá de ser aproximadamente en dos semanas, habremos de presentar los resultados de esa evaluación y aquellas personas que no cumplan con el perfil que se requiere en la policía regia, habremos de hacer la depuración de manera masiva en las próximas semanas. ¿Se ha presentado ausentismo? Hasta el momento, bueno, una vez que concluya la evaluación, vamos a hacer la depuración a la corporación en un solo acto, aunado a los 49 policías que ya se retiraron en tan solo tres meses, derivados de denuncias por abuso de autoridad por parte de ciudadanos. Esa depuración va a ser permanente. Ahora bien, en estos últimos días ha habido seis policías que han solicitado de manera voluntaria retirarse de la corporación por razones muy personales y sus retiros han sido aceptados y hoy ya están fuera de la corporación. Esto ha sido en los últimos tres semanas. ¿Pero eso no se investiga el hecho de que, bueno, por qué se quieren ir, sino simplemente se retiran y se retiran? Bueno, ellos están presentando su solicitud para separarse de manera voluntaria de la corporación y nosotros tenemos como obligación, porque así lo es, aceptar su renuncia y se separan del cargo. Ellos manifiestan única y exclusivamente motivos personales y nosotros tenemos que respetar su resolución. Y aquellos policías que llevan 49, que se les ha demostrado o ha habido denuncias ciudadanas por abuso indebido de las funciones o abuso de autoridad, esos de manera fulminante se separan de la administración y se boletinan hacia la Plataforma México, que es donde se registran los antecedentes de los policías de todo el país. ¿Esta depuración, alcalde, va a ser en un solo movimiento, va a ser gradual, por aquello de que la policía pueda quedarse en un momento con pocos elementos para hablar? Mira, yo soy de los que piensan que es mejor pocos policías probados a muchos policías con duda. Entonces, la depuración se va a hacer en las próximas semanas. Se está evaluando en este momento el expediente de cada uno de los policías, sus antecedentes, y en base a sus antecedentes, veremos cuáles no cumplen con el perfil de lo que hoy demanda la ciudadanía, una policía depurada, una policía comprometida, y vamos a hacer una depuración en las próximas semanas. Pero también recordemos que en este momento tenemos 160 cadetes que están preparándose para incorporarse a la policía regia, que van a sustituir a aquellas bajas que tengamos que dar por no tener el perfil adecuado. ¿No se corre el riesgo, alcalde, de que como en Monterrey, digo, sí, en Monterrey para el área de tránsito, cuando se hizo esta limpia, pues trataron de amacinarse y presionar? Bueno, pues yo... Porque estamos hablando de seguridad. Mira, vamos a esperarnos a tener los datos, pero es una cantidad importante de personas que van a... que no tienen el perfil que se requiere hoy y que demandan los ciudadanos. Y una vez que se concluya la evaluación de cada uno, repito, son más de 700 policías que se está evaluando su expediente personal, se está analizando qué trayectoria han tenido en la corporación, cuántas faltas administrativas han sido sujetos, cuántas denuncias han recibido de parte de ciudadanos, en fin, todo el antecedente de cada policía para que podamos tomar en las próximas semanas la decisión de quienes no cumplen el perfil y hacer la depuración, que es un compromiso de esta... Oye, ¿se le checa su nivel socioeconómico también? Se hace también una evaluación de cada uno de ellos en el tema socioeconómico, en el tema personal, cuáles son sus antecedentes, cuántos familiares tienen, en qué condiciones están. En fin, se está haciendo una evaluación de cada uno de ellos y yo tengo confianza que dos o tres semanas poderla concluir para poder anunciar qué elementos continúan en la corporación y cuáles no.